Viviría en Medellín con estos los trovadores Y estaría parrateando en la feria de las flores Yo viviría muy bueno con todos los montañeros Y andaría de carril, de ponchito y de sombrero Donde yo fuera mi Dios, cambiaría esta tierra Y por mi mamá María, no existiría más guerra Todo esto lo cambiaría, no existirían los rivales Y los problemas acaban a punta de festivales Le daría bendiciones a el pueblo colombiano Y mandaría la paz, que entrelacerán las manos Si yo fuera mi Diosito, sería muy buena gente Ya está el agua bendita, la convierto en agua ardiente El mundo se ha puesto la envantada Atrás de dar por el mundo Y que a la violencia a ellos Le diga el mundo rotundo Porque uno sacrificarse Clavado allá en una cruz Como lo hizo nuestro padre Cuando acabo con Jesús Yo haría muchos milagros Yo sé que te lo mereces Que le paras o paella Tan solo de tres meses Porque ese parazo es duro Yo sé que así lo prefieres Y sería más flexible Con toditas las mujeres En las bodas de Canán Llegó un simple campesino Y piden que el agua ya El hombre la cruzó en vino Y pa' todas las mujeres Que dejen tantos desmanes A ellas yo las consagraba En su multiplicación de panes Yo le diría a la gente Por las metas luchará Y de los cielos mandaba A que cayera el maná Múltiples caerían los panes Yo no sé si lo has notado Hay gente muriendo Y hambre Y múltiples desplazados Por la centro de una ballena Ese sí pasó en las duras Pero son las pruebas del Asúmalas con altura Si no crees, no creas Sin eso no sos capaz Por eso a los pocos días Escupieron a volar Si yo fuera mi Diosito De verdad tengo reparo Y también castigaría A tanto curita raro Y al que le rodea la gente Algo yo sí que le haría Le haría una maldad No con la feligresía Yo fui niño de olvidar Que pensar que antivés Porque pasar en el mundo Problema nuestra niñez Si yo también fui un joven Y que nada necesito Para esos culicabados Mantenoles un techito Le enseñaría a los niños A respetar al ancestro Y todos los días ellos Que recen el Padre Nuestro Le enseñaría a la gente Como es que es un probador Y le diría que en paz El mundo estará mejor María murió en la cruz Cuando él se iba a morir No sabiendo a los tres días Que él volvía a resurgir Cambiemos este país Miremos las consecuencias Y como yo soy su Dios Acabemos la violencia María para las mujeres Algo que es muy cariñoso Y a ella le mandaría Unos maridos juiciosos Y para los hombres Yo sé que así los prefiere Para que pase bien bueno Si quiera cuatro mujeres Siempre ha existido y existe Para mí un Dios eterno Y todo el pecaminoso Lo mandaría pa'l infierno Aquel que consiga hombres O traición y a la mujer Se lo va a llevar el puta A ir resuelto a Lucifer Si yo fuera mi Diosito Estaría con los bacanes Y en la mesa podría A cantar el duro de Juanes Si yo fuera mi Diosito Por Dios quedaría mi sueño Y diría de una vez Yo orgulloso y antioqueño